Con el apoyo de los mismos lugareños de la comunidad de las Tunas, en el municipio de Benito Juárez, este viernes se cumplieron cinco días que pobladores de dicha localidad colocaron un retén sanitario para evitar contagios por el coronavirus. Al respecto, una de las personas que se mantienen en este módulo de vigilancia, Isabel Castro, explicó que se han sumado varios grupos de personas jóvenes y adultas para no permitir el paso de gente que llega de otros lugares del país, sobre todo porque en su poblado existe la playa El Pez Vela, uno de los balnearios más visitados en estas fechas, por lo que principalmente en el día es cuando refuerzan las medidas de vigilancia y de sanitización. Hoy es el quinto día, lo iniciamos a través de donaciones de los propios ciudadanos y de las poblaciones de Benito Juárez. Este fue una iniciativa de la comunidad y pues nos reunimos varios voluntarios y estamos aquí sanitizando los coches, dando agilidad a la circulación de los vehículos, estamos tratando de prevenir lo más que se pueda el contagio por el COVID-19. La verdad sí, tenemos muchos insumos para consumo de los voluntarios aquí del filtro, hay personas que nos donan el alimento, agua, refrescos, nos han donado gel, cubrebocas, todo lo necesario para que el filtro se sostenga. Nos instalamos, todo esto es prestado lo que tenemos aquí y pues mientras tanto otra parte de la ciudadanía nos da todos los insumos también que necesitamos para aplicarle a la gente. Oiga, y vemos ahí que han puesto también un espacio para recibir también alimento para las personas que no tienen de qué comer. Así es, a través de las personas que circulan nos han dejado un kilo de ayuda, ya sea un litro de aceite, alguna cosa pequeña, porque pues sabemos que las circunstancias están afectando la economía de todos, pero están colocando en la mesa a la gente lo que pueden. Ya tenemos un cargamento, más tarde estaremos armando despensas, por ahí tenemos noticias de que el presidente va a venir a respaldarnos con otras pocas y pues yo creo que con eso será suficiente para repartir a nuestros adultos mayores y personas que pues ya están en cama o vienen superando una enfermedad crónica. ¿No tienen un comedor aquí comunitario? No, por el momento no lo hemos considerado por la cuestión de que, por el sustento que tiene, sostener el filtro también nos demanda el gasto de recursos. La gente que pasa por aquí nos dona a veces que los 20 pesos, los 50 y el filtro va ahorrando ese dinero para sanitizar las casas, pagar gasolina y todo lo que se requiere. O sea, este filtro prácticamente se ha sostenido con apoyo de la ciudadanía. No era un filtro que se tenía contemplado en las medidas de prevención. Este filtro se inició a través de que nos inspiramos cuando se puso el de Las Gómez, el de Atoyad y el de Tecpan de Galeana. Y como aquí están las huertas que colindan con nosotros, tenemos la playa casi a 10 minutos. El tránsito de las personas venía mucho vacacionista y consideramos poner un límite. ¿Los regresaron? Sí, los hemos estado regresando, pero haciendo una labor de conciencia. No ha habido ninguna confrontación con nadie. Todos los carros que vienen a las huertas o a cuidar sus animales han pasado sin problemas. El transporte público ha respetado la medida de usar su cubrebocas. También hemos hecho una campaña de orientación a adultos mayores. Les hemos hecho donativos de un cubrebocas y de la manera en cómo deben de usarlo y cuándo lo deben de utilizar. Maestra, también Benito Juárez, hasta el momento, según el reporte que tenemos como medio de comunicación, las autoridades lo tienen como un punto neutro, donde no hay casos, igual que en Tecpan. Pero ustedes están más cerca de un municipio que ya tiene casos confirmados, como es Atoyad. ¿Cuál es el llamado que le haría a los ciudadanos, sobre todo en esta temporada de cuarentena? Mucha gente no la está guardando. Bueno, para empezar, todos debemos de ser conscientes que el estado de Guerrero es uno de los estados que tiene la menor posibilidad de hacer frente a este virus. Y por ende, nuestros hospitales, nuestros centros de salud no están equipados, ni siquiera nuestros médicos, nuestras enfermeras, para apoyarnos en esta contingencia. Por eso no queremos esperar a nosotros a que se dé un contagio. Ahora, ¿cuál es el llamado que les hago? Que no esperemos a que nuestras autoridades realicen la tarea. La protección de nuestra vida también nos corresponde a nosotros y tenemos que hacer conciencia de que unidos es como vamos a lograr salvar este problema. La instalación de filtros de ninguna manera es una solución, pero sí es una medida de prevención para tratar de contener lo más que se pueda la enfermedad. Hay mucha inconsciencia. Nosotros incluso siguen llegando personas de vacaciones, no tenemos un control sobre eso. Nuestro filtro no puede prohibirle la entrada a nadie, pero seguimos haciendo el llamado a las familias que dejen de invitarlos a venir a las comunidades. Es la única manera en que los filtros y las medidas que hay en casa pueden funcionar. Otra de las cosas que también es importante mencionar es esa labor humana y ese espíritu de servicio de todas las empresas, microempresarios, emprendedores, personas morales comunes que desean compartir lo poco o mucho que tienen con la gente que está trabajando y sobre todo que a través de las redes defienden el trabajo de la gente que tiene el espíritu de servir porque todos los voluntarios no están recibiendo ningún salario, solo la cooperación que la gente nos da para sostenernos aquí. En este módulo de vigilancia y de información también las familias de Benito Juárez acuden a dejar su apoyo con alimentos no perecederos para que sean distribuidos sobre todo entre las personas que no cuentan con alimentos en sus casas, por lo que también con la ayuda de la regidora Georgina de la Cruz Galeana reúnen una buena cantidad de comida para luego ser repartida entre las personas con más necesidad alimentaria. Con imágenes de Servando Mellín, informó para CN6 Noticias, Alberto Solís Loeza. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.